Hola gringo, ¿qué se siente que con el campeonato de estudiantes Racing cada vez quede más lejos de considerarse grande y sea considerado chico? Ja, qué gracioso, bueno. ¿Qué haces crack? Te contesto. Partamos de la base de que para mí la discusión de quién es más grande carece de todo tipo de sentido. ¿Sabés por qué? Porque yo no necesito que mi club sea más grande que el tuyo para amarlo, o ser más o menos hincha, o disfrutarlo. La discusión de quién es más grande es como ir al baño, mirar al lado mientras estás meando y ver si la tienes más grande que vos. Si vos sos feliz con lo que tenés, si te funciona, si podés hacer feliz a otras personas, ¿para qué te la medí con el de al lado? Ocupate de lo tuyo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad no nos alcanza con que no vaya bien a nosotros, sino que nos tiene que ir mejor que el resto y además refregárselo. Ahora, yendo específicamente a lo que me preguntás, te contesto. Para mí estudiantes es uno de los clubes más importantes del fútbol argentino, es un exponente de nuestro fútbol a nivel internacional. Por los jugadores que sacó, por los títulos que logró, por el fútbol que desplegó a lo largo de su historia. Pero, como vos lo querés comparar con Racing, te lo voy a comparar. En cantidad de gente, me parece que esto no entra en discusión, Racing tiene muchos más socios y mucha más cantidad de gente, además de estar desperdigado por todo el país y hasta por fuera del continente también. En títulos locales, entre copas y ligas, Racing tiene un número de 39 títulos obtenidos y estudiantes tiene 16. O sea que no llega ni a la mitad de lo que tiene Racing. ¿Querés contar solamente el profesionalismo? Bueno, Racing le sigue ganando por una cantidad de 3 títulos a estudiantes. En cuanto a títulos internacionales, Racing tiene 6, estudiantes tiene 6. Intercontinentales, o sea las veces que salieron campeones del mundo los clubes, Racing salió campeón del mundo una vez, Estudiantes salió campeón del mundo una vez. Y acá viene la gran razón de por qué dicen que Estudiantes es más grande que Racing, ¿no? La Libertadores. Racing tiene solamente una Libertadores, la más larga de la historia, y Estudiantes tiene 4 Libertadores. Pero es gracioso que usen este razonamiento porque si solo la Libertadores marca la grandeza de un club y no toda su historia, los jugadores que sacó, la gente y los títulos y todo un cúmulo de cosas que vuelvo a repetir, para mí no tiene sentido discutir. Estudiantes fue más grande que Boca durante aproximadamente 30 años. Porque Estudiantes consigue un tricampeonato de Libertadores en el 68, 69 y 70, y Boca consigue su tercer Libertadores recién en el año 2000. O sea que del 70 hasta el 2000 Estudiantes fue más grande que Boca, según el razonamiento que estamos usando, ¿no? Que es el de los que empezaron a ver fútbol hace 3 días. Estudiantes es igual de grande que River con este razonamiento. Y fue más grande hasta el 2018, donde el millonario consigue su cuarta corpa Libertadores. Hoy Estudiantes tiene 4 Libertadores y River tiene 4 Libertadores. O sea que Estudiantes con este razonamiento es igual de grande que River. Y en definitiva, esto es lo que importa. Sean felices con los logros de su club y no rompan las pelotas.